¿Pero esto es nuevo? ¿Cierto que sí? Cada rato va cambiando porque la gente va traiendo más cosas. ¡Wow! Me encanta esto. Esta pintura, por ejemplo, nos la mandaron de Bogotá. Una réplica de la original que hizo un tolimense en México y autorizaron, pues, mi menos yo, y una casa de artistas de Bogotá, la donó. Esta es una carga tenaz, es una carga que ahí olor a muerto, olor a quemado. Y entonces aquí tratamos de mantener la memoria, la memoria del territorio. En el estallido social. Y es duro, es duro mantenerlo, pero pues es la memoria. Y exactamente lo que te pasa ahí, las lágrimas de mucha gente siente el dolor, y así no hayan conocido a los pelados, así no hayan conocido la gente que sufrió, que está desaparecida, muertos, heridos, la gente que ha sufrido el estrés también. Duramos 60 días sin policía en el territorio. Y era una estrategia de los fuerzas militares, una estrategia del gobierno para que nos matáramos entre nosotros y que le damos anarquía y no pudieron. No pudieron, porque se levantaron los índices de homicidio, obviamente, y de hurtos, obviamente, pero no fue tan grave, pues, la cosa para que nos matáramos entre nosotros. Entonces tenemos aquí un proceso más bien de memoria histórica y es duro, es duro contarlo, pero hay que contarlo. Como por ejemplo, como por ejemplo este señor que fue un policía, Rambo, sí, que nos asesinó mucha gente, pero hay que contar eso para que esa cosa no suceda, para que la gente entienda de que así vengan 50 mil Rambos, 50 mil asesinos, no se cambia una comunidad con más policías, con más militares o con más asesinos, o con la comunidad matando al otro tampoco, o sea, no es solamente del Estado, es también la comunidad. ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? ¿Sí me entiendes? Y ¿cómo podemos solucionar todos esos inconvenientes de la gente que dice que camisas, hombres de bien, mujeres de bien, camisas blancas en la ciudad, pues, ¿cómo nos acercamos para que sus riquezas no pasen por encima del bienestar de todos? Por ejemplo, aquí nosotros decimos lo que ves aquí no es memoria, es arte, es una obligación jugar, tocar papel, criticar con las diferentes piezas. Y por aquí hay otro letrero que dice lo otro, lo que ves aquí no es arte, es memoria. Entonces allá es, es arte y acá es memoria. Pero es jugar un poco con las palabras porque tiene una relación directa el arte con la memoria, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la parte del fútbol porque los pelados les decimos que el fútbol es un deporte que a veces deshumaniza, ¿no? Para no decirle que a toda hora deshumaniza. Sí, es cierto. De 20 a 30 millones de muchachitos o jóvenes sale un Ronaldo, por ejemplo, sale un James Rodríguez. Es cierto, sí señor. Mira que nosotros estamos en el campo con los chicos, entonces yo por qué decía que no los pedía aliados? Pues, porque ellos no se hacen, no sé, porque ellos deberían dentro de su recorrido contar su historia. ¿Por qué su historia? Porque es que usted es la persona más importante del territorio. Usted es el único que es que esto no es un proyecto, esto es un propósito de vida que usted se puso. Entonces, esto, yo creo que esto ellos tienen que mencionarlo ante todo el mundo, sea que, sea la cuestión que sea, pero nosotros también tenemos pensado un museo. a qué bien.